¡Los festejos de La Roja no paran, y es que previo a su arribo a España, los jugadores, hoy campeones del mundo, celebraron con baile y cantos durante el vuelo de regreso a casa con el máximo trofeo de la FIFA. ¡Los festejos de La Roja no paran, y es que previo a España, los jugadores, hoy campeones del mundo, celebraron con baile y cantos durante el vuelo de regreso a casa con el máximo trofeo de la FIFA. Que no dejaron de vitorear a La Roja y al capitán de la selección española, Iker Casillas, quien fue el primero en salir del avión, levantando la Copa del Mundo al cielo de Madrid. ¡Los festejos de La Roja no paran, y es que previo a España, los jugadores, hoy campeones del mundo, celebraron con baile y cantos durante el vuelo de regreso a casa con el máximo trofeo de la FIFA. ¡Los festejos de La Roja no paran, y es que previo a España, los jugadores, hoy campeones del mundo, celebraron con baile y cantos durante el vuelo de regreso a casa con los jugadores, hoy campeones del mundo, celebraron con baile y cantos durante el vuelo de regreso, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!